Y para producciones musicales Y 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 Por tu amor, no sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me tocaste, hoy llegó el momento de haberte amado Un dolor profundo que me tocaste, hoy llegó el momento de haberte amado Porque la originalidad no se compara a la copia, letra y música de Cleber Santiago Esta es su obra Te digo la verdad, te digo de corazón, que aquí en mi pecho tú solo eres Te digo la verdad, te digo de corazón, que aquí en mi pecho tú solo eres Si es que no me quieres, dímelo pronto, para yo buscarme ya tu rechazo Cuchillos, puñales, a mí no me matan, pero si tus traiciones, eso sí me mata Cuchillos, puñales, a mí no me matan, pero si tus traiciones, eso sí me mata Y con el arpa de Miguel Ángel Santiago Lidia ¿O te molesta? Música Gracias por ver el video.